Hola a todos los que están viendo este video, bienvenidos a un nuevo video Esta vez vamos a jugar a Super Smash Flash de nuevo Porque bueno, no me dieron ni un like en el video anterior Pero lo quería grabar, así que dije Mejor lo grabo otro día, mejor no O sea, no tengo ganas Pero hoy sí tengo ganas, así que Sin nada más que decir, vamos a escoger a Sonic No metiéramos a escoger a Goku Versus Mario Bueno gente, vamos a jugar Aca No metiéramos a escoger a No metiéramos a escoger a Unido No metiéramos a escoger a Unido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado la verdad. Y bueno, vamos a terminar. O sea ya no queda casi nada Ok Voy a darle Hop, hop, hop